¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Garry's Man Como pueden ver en estos momentos, nos encontramos en un gran laberinto Y me encuentro aquí con mi gran compañera, mi gran amiga, mi gran cómplice, Isa En el video de hoy amigos, vamos a probar a un personaje muy extraño y muy terrorífico De Poppy Playtime capítulo 3, que se llama Miss Desly Isa ¿Sabes qué personaje es ese de Poppy Playtime? Sí, es la señora coja de la escuela Bueno amigos, en estos momentos estamos a punto de spawnear a un personaje muy terrorífico de Poppy Playtime capítulo 3 Llamada Miss Desly ¿Estás lista Isa? Esto se está poniendo muy loco amigos, se está poniendo muy loco ¿Estás preparada Isa? Para lo que se viene, esto se va a poder muy extraño y raro Tengo ganas de volver a hacer el intro porque creo que lo he hecho mal Este video amigos, estamos en el canal secundario ahorita de Mer Y me estoy volviendo loco porque se están huyendo cada vez más personas Entonces, volvamos a hacer el intro porque soy novato en esto y me pongo nervioso Lo que tenemos justo frente de nosotros es Miss Desly Uno de los personajes más terroríficos de Poppy Playtime capítulo 3 Este personaje, lo que tiene diferente a los demás personajes de Poppy Playtime Es que este personaje se volverá Bueno, lo hemos vuelto más grande Pero Isa, este personaje, si le damos la espalda nos va a empezar a perseguir ¿Quieres que hagamos la prueba? A ver, a ver, a ver, pero aléjate porque me acabo y no hay bien rápido la señora coja Amigos, aquí tenemos a Miss Desly Isa, vamos a ponerlo en el laberinto en estos momentos A ver qué es lo que sucede Aquí tenemos a Miss Desly Pero este personaje, cuando le damos la espalda Nos empieza a perseguirnos como cualquier otro personaje Isa, hay que hacerlo chiquito porque si no, no va a poder pasar a través del laberinto ¿Está viendo esto, Isa? Sí, ponlo pequeñito porque le puedo dar un abrazo Estamos a punto de poner a prueba a Miss Desly en un mega laberinto Pero... Sí, vamos Mira, amigos, estamos viendo a Miss Desly Y ahorita mismo está congelada, está totalmente congelada y no se mueve Pero... ¡Oh, no, Isa! ¡No te acerques a ella! ¡No es posible! ¡Oh, no! ¿Cómo se te ocurre? Isa, no es posible ¡Ah! ¡Se me ocurrió! ¿Vieron eso, amigos? Miss Desly, cada vez que le doy la espalda Te come por la espalda Sí ¡Oh, no la puedo quitar, Isa! ¡Oh, no! ¡Me acaba de comer de nuevo! Amigos, esto se está complicando Tenemos que... ¡Ya cálmese, señora! ¡Cálmese ya! Pondremos a prueba a Miss Desly en este laberinto No tenemos que dejar que nos atrape Pero esa no es la única prueba que vamos a hacer Sino que vamos a hacer múltiples pruebas Para poner a prueba a Miss Desly de Poppy Playtime capítulo 3 No le tienes que dar la espalda Porque si le das la espalda A Miss Desly te atrapa ¡Miren, amigos! ¡Vamos a poner a prueba! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Esa! ¡Viste, viste! ¡Espera! ¡Una, dos! A ver, a ver ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡No, no! ¡Se está acercando, Isa! Esto se está poniendo muy tenebroso Y muy terrorífico Hay que empezar a correr por este... ¡Ah! ¡No! ¡Esa! Me acabas de atrapar No es posible, amigos Esto no puede ser Se está complicando Si le das la espalda a Miss Desly Te atrapa por la espalda Esto es demasiado para nosotros Es demasiado Yo no soy un pro gamer Pero... ¡Esa! No es posible Amigos ¡Cálmese, vieja! ¿Cómo que vieja? ¿Cómo? ¿Cómo me agarró? ¿Dónde estás, Isa? Oh, no es posible Ya volví ¡Isa! ¿Estás viendo? ¡Oh, no! ¡Me volví a atrapar! Es que está re dificilote ¡Oh, no, Isa! Pero más pequeñito No es posible, Isa Mira, viene la vieja ¡Ahí, cómo viene! Pero, ¿por qué, Isa? ¿Por qué nos atrapa tan rápido, Miss Desly? No es posible, Isa Ok, Isa Te reto algo Ya ves ¡Cómo, Miss Desly! ¡Es demasiado veloz, amigos! Vamos a intentar Llegar a esa torre Que se encuentra justo Enfrente de nosotros Isa ¿Estás preparada Para llegar a esa torre Sin que te atrape, Miss Desly? Yo siempre estoy preparada Para la batalla campal ¿Cómo que para la batalla campal? Isa Mira Vamos a utilizar Un duplicador ¡Sí! Y yo voy a intentar pillarte Y tú vas a intentar llegar A esa torre de allá, Isa ¿Crees lograrlo? ¿Pero con trampa o sin trampa? Eh, no Pues no sé, Isa Puedes usar los trucos que quieras ¡Pero no! ¡Isa! Me ha atrapado por la espalda de nuevo ¡Miss Desly! Voy a empezar a volar ¡Pero tú no puedes volar! Porque yo no voy a dejar Que llegues a ese punto de la torre Amigos Bueno, no voy a volar Pero voy a hacer trampa A ver, ¿haz trampa? A ver si es cierto ¡Ay, ya me caí! Isa, tú no eres muy buena Pero no te voy a dejar que llegues Porque voy a empezar a spawnear Muchas mis deathlights Hasta que te atrape, Isa ¿Estás lista? Tal vez no seré buena Pero soy bien rápida Bueno, Isa ¡Te está persiguiendo! ¡Oh, te atrapó! ¡Eso fue trampa! Me dije, Isa Yo no dejaré Que llegues a esa torre Porque yo estoy empezando a volar Y te voy a detener Spawneando muchas mis deathlights Hasta que te atrape, Isa Bueno, si tú lo dices ¡No vas a llegar nunca, Isa! ¡Prepárate para el terror! ¡Prepárate para experimentar Uno de los terrores más fuertes Que existe en Garris Sí, pues ya voy a llegar Amigos, no es posible Isa ya casi está llegando a la torre Pero no vamos a dejar que llegue ¡Toma! Ok, Isa Me estoy dando cuenta Que tú no eres rival para mí Porque te he spawneado Muchas mis deathlights Enfrente tuyo ¡Oh, no! ¿Dónde estás ahora? ¡Te va a atrapar, Isa! ¡Está justo enfrente de ti! ¡Está bien tramposo! No estoy haciendo trampa No estoy haciendo trampa, Isa Tú eres la que eres muy mala Para jugar este videojuego ¡Sólo un jugador! ¡Lo estamos poniendo en mi espalda! ¡Ya! ¡Oh! Ya te atrapó, Isa Ok, amigos Isa Me acabo de dar cuenta Que Isa no es muy bueno Jugando Entonces Hay que Voltear los papeles, Isa Ok, ese me gusta más Ahora yo, Isa ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡No le dé la espalda! ¡Que ahí vienen! ¿Estás viendo esto? ¿Viste? A ver, dale a la espalda A ver, hay que darle a la espalda A mis deathlights, Isa A ver ¡Oh, no! Amigos Cada vez que le doy la espalda A mis deathlights Empieza Se empieza a venir en masa No es posible, Isa Bueno, ya no hay que dar a la espalda Pero ahora es mi turno De llegar al otro punto De la torre ¿Está bien? ¡Oh! Se teletraportó ¿Viste eso? Yo lo hice Ah, tú fuiste Estás haciendo trampa, ¿eh? Casi me gustó ¡Sí! 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 ¡Vale, vale! ¿Estás preparada? Ajá Bueno, primero deja limpio el mapa Porque me estoy poniendo Very, very nervioso Very, very nervios Very, very, very nervioso, Isa Isa ¿Estás preparada? No tienes que dejar Que yo llegue a esa torre Y tú tienes que spawnearlo Si quieres puedes volar Pero yo no puedo hacer trampa ¿Está bien? Bueno, mira como vuelo Oh, no es posible Bueno, amigos Tenemos que llegar al punto De esa torre Que se encuentra justo allá Es esa gran torre Que se encuentra ahí Justamente frente a nosotros Tenemos que llegar Sin que Isa nos pille Ahorita mismo Isa está empezando A utilizar muchos ¿Cómo se llama? Mis deslites Del Poppy Playtime Capítulo 3 Y tenemos que llegar A ese punto de la torre ¿Estás preparada, Isa? Sí Empecé a spawnear Las viejas cojas Ok, amigos ¡Tenemos que ir rápido! Isa No me vas a atrapar Nunca voy a llegar Arriba de esa torre Yo soy el mejor Ya te perdí No es posible Yo soy el mejor Videojugador de videojuegos Que puede existir En el mundo No es posible ¿En el mundo? Sí, en el mundo ¡Oh! ¿Qué pasó? Ándale Isa Y yo no te los exponía En la cara como tú Ok, Isa Me quedan dos vidas Voy a intentar llegar Amigos Me quedo una vida Ahora mismo ¿Será que Isa Pelón? Yo soy un pelón Pero entre más pelón Más inteligente Tú no sabes de la vida Yo sí sé muchas cosas de la vida ¿Qué vas a saber de la vida Si esos pañales Y están todos sucios? Isa Isa, te voy a decir una cosa Yo puedo usar Mejor no me digas nada Mínimo, yo sí tengo para los pañales Tú no tienes ¡Oh no! No tengo esa pañal, yo soy arenita Hice un poco de trampa, amigo Pero no le digan a Isa ¿Dónde estás? ¡Ya estoy llegando! Amigos, ahora, amigos ¿En serio? Sí, estoy llegando ¡He llegado, amigos! ¿Qué? ¡Oh no! Pero es que no se vale Que me las pones en frente ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me has vencido en todos los retos! Sí Isa, ¿sabes qué es lo que sigue? ¡El baile de la victoria! No, Isa El baile de la victoria ¿Cómo que ese? Ese no es el baile de la victoria Ese... Sí, mira cómo puede ir Debajo de nosotros Se encuentra un laberinto secreto Ese laberinto Es muy oscuro y tenebroso Vamos a investigar Ya que nos han informado Que en ese laberinto Hay una Miss Deathlight oculta Dentro de la oscuridad Como pueden ver Aquí hay un laberinto Todo bien Y todo normal Pero hay un laberinto subterráneo Y vamos a investigar ¿Qué es lo que hay de ahí abajo? ¿Estás preparada, Isa? ¡Sí! Estoy preparada para la acción ¡Isa! Mientras estábamos hablando Miss Deathlight viene por nosotros Está subiendo Necesito que me ayudes ¿Cómo quieres que te ayude? Amigos Miss Deathlight está subiendo por nosotros Y nos quiere llevar al otro mundo ¡Ah! ¡Ah! Amigos Miss Deathlight me acaba de devorar Desde tres metros Estás preparada para lo más extremo Y lo más Terrorífico Que te vas a enfrentar Extremo Terrorífico Muy bien dicho Muy bien dicho Isa Amigos Como pueden ver Aquí Ya hemos jugado Con diferentes personajes Terroríficos De Poppy Playtime Capítulo 3 Nos hemos enfrentado A Ugi Ugi A... Incluso a SCP-096 Debajo de este laberinto Como pueden ver Vamos a bajar Y está muy oscuro Están viendo esto Pero en este laberinto Se está rumorando Que está Miss Deathlight En algún lado Y está muy oscuro Ni siquiera veo nada ¿Tú ves algo Isa? Hay que ponerlo En primera persona Bueno Es verdad Isa Amigos Se acaban de ver eso Miss Deathlight Ya llegó ahí abajo ¿Por qué llegó la vieja? No sé Isa No es posible Amigos Se acaban de ver eso Oh no Isa ¿Ya viste todos Estas Miss Deathlight? Sí ¿Se vieron? Isa Ok Amigos Amigos Están viendo Lo que se encuentra justo ahí Es un Una bomba nuclear No lo quería decir Porque me da penita Pero es una bomba nuclear Isa Voy a activar esta bomba nuclear Para abrir los caminos De Miss Deathlight Y poder cruzar ahí abajo Oh ¿Qué pasa? Oh Isa me toca más del pañal Oye Isa Parece ser que ya lo hemos logrado Ya nos abrimos camino Hemos acabado con Miss Deathlight Y ahora vamos a poder bajar Amigos Parece ser que lo hemos logrado Yo no creo que lo hayamos logrado Pero ¿Por qué no crees eso Isa? Siempre Siempre hay que creer en cosas buenas Y en cosas malas No Ven sígueme ¡Rápido! Hay que entrar antes de que vengan Y nos va a arruinar el plan Amigos Vamos a poner a una persona No no Isa ¿Viste Miss Deathlight? Venía justamente hacia acá Muy rápido Hemos fracasado Isa Hay que decir la verdad amigos Hemos fracasado Nunca ganamos nada Pero lo único que nos queda por hacer Te dio un palazo en la cara Isa ¡Oh no! ¡Mira! 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 Isa ¿Pero qué está pasando? ¡Te estás multiplicando como las células! ¡Sí! ¡Deténgalo! No es posible Isa No se vale hacer eso Bueno Isa Lo que la estás distrayendo ¡Rápido! ¡Hay que hacer un refugio! ¡Es el apocalipsis! Ven Isa rápido Yo te estoy cubriendo Lo estoy volteando a ver Justo enfrente Para que No nos persiga Y nos Nos lleva al otro mundo Ok Isa Aquí vamos a construir un refugio ¿Está bien? Sí Yo he construido muchos refugios Que tengo aquí guardado Para nada son copiados amigos Son todos estos refugios Son míos Yo los construí Los guardé Se los prometo Mira Isa Este es un refugio Este yo lo hice con mis propias manos No es de que yo lo haya copiado No es de que Otra persona lo haya hecho Sino que yo lo hice con mis propias manos Mi propio sudor Amigos Ahora mismo hemos construido un refugio De madera Y parece que todo está bien Oh déjenme subo amigos Oh está medio mal hecho este refugio Ay Isa ¿Y este? ¿Esta no eres tú? Es mi amigo Esperen amigos ¿Esto? Se llama El Carliño Ay Isa Estaba bebiendo un rico café Pero estoy escuchando ruidos extraños ¿Será que Miss Deathlight Viene hacia acá? Eh Pues allá están entretenidos con mis hermanos Mira como lo estás sacando volando Se me ha ocurrido algo amigos ¿Qué pasaría Si Miss Deathlight Se multiplicara por 100? ¿Creen que Miss Deathlight Acabaría con este refugio? ¿Tú qué opinas Isa? Mira la ventana ¿Qué estás haciendo? ¡Isa! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás haciendo una batalla campal allá en el pasto! Mira como salen volando Isa Eso está mal Isa No puedes sacrificar personas Para tu propio beneficio Son mis hermanos ¿Cómo que son tus hermanos? Amigos Estamos a punto De faunear a muchas Miss Deathlight Y a ver si pueden A ver si podemos sobrevivir en esta fortaleza Como pueden ver Se faunea a Miss Deathlight Tiene que superar este río de agua Que se encuentra aquí Isa ¿Tú crees que Miss Deathlight Pueda cruzar este río Y todavía destruir esta fortaleza? No sé A lo mejor sabe nadar A lo mejor no Ok Isa Vamos a tener que darle la espalda A Miss Deathlight Para que pueda cruzar aquí Y a ver qué es lo que sucede Es que veo mucha miedo No Isa No tiene que dar miedo Al contrario Debes de estar motivada Y Y Y estar Eh Preparada Para lo que se viene Bueno Isa Ahí viene Isa Hay que darle la espalda Ahí voy Es que no sé Te hago miedo Isa No creo que no se mueven A ver A ver Ya me volteé Hay que esperar A ver si viene Miss Deathlight Amigos A ver Otra vez A ver No viene No viene Pero a ver A ver Volteate No vienen Isa Pero a ver Ve de carnada Y tráetela para acá Para que venga la fortaleza Amigos Amigos En estos momentos Isa está yendo Por Miss Deathlight Y A ver si viene A la fortaleza Y A ver si logra destruir La fortaleza Oh no Pero que pasa Aquí está otro clon de Isa No te persiguen Oh es que yo los estoy viendo Isa A ver Deja de abrir la espalda Ahí vienen Isa No sé No sé que está pasando Es que Oh no es posible Isa Es que creo que se han buggeado Isa A ver Hay que darle la espalda Oh Isa es que Se han buggeado Isa Están todas hechas bolas aquí Pero No es posible No sé Por qué razón Está muy raro Aquí creo que hay algo Están abrazando O besando Yo que Ah Es que te buggeó Este Y todo Isa Necesito que quites Eso que pusiste ahí Oh no No es posible No lo puedo quitar Isa Bueno Yo lo hago Mira Ah Isa Todo por tu culpa Arriba hermano Levántate Amigos Vamos a volver a construir el refugio Que con mi sudor Y mi fuerza He construido No es que este refugio Lo haya copiado por ahí Bueno Y acá vamos a poner a muchas Miss Deathlights Pero no le podemos dar la espalda Recuerdenlo Porque si no Se pone muy loca A ver Ven Isa Necesito hacer la prueba Y a ver si funciona Sí La prueba ¿Qué pasa señora? Ok Isa Esta cada vez está más fea señora Isa No te estés peleando con Miss Deathlights Sabemos que es fea Pero tranquila Bueno Hay que darle la espalda A ver que pasa Oh Isa Ok Isa Ya funciona Rápido Cruza el río No es posible Nos está persiguiendo Rápido Refugio ¿En serio? Sí Bien Isa No Ya agarró No es posible Han acabado con Isa No me estoy laggeando No es posible Isa me estoy laggeando Esto es demasiado Oh no Son muchas Miss Deathlights Me estoy trabando Porque el directo Es muy pesado Y todavía No han desaparecido Amigos No están hasta abajo Del océano Pero ¿Están atoradas Isa? Están tiesas Como que se oxidaron No es posible Isa Amigos En conclusión Miss Deathlights No sabe nadar Y se ahogó Entonces Hay que seguir Con lo siguiente Con el siguiente reto Seguir con el show